En este preciso momento comenzamos con el robo de las camionetas elementales Vean mi carro, lo traigo camuflajeado Creo que en este momento he llegado a la zona, vean allá al fondo chicos Se ha abandonado el auto en este momento porque creo que tengo que ir a pie, como se los comentaba Tengo que prepararme Oh no chicos, ¿ya lo vieron? Creo que sí, ¿verdad? Creo que ya vieron esta locura Esto no va a salir nada bien, hay uno por ahí Otro por acá Vamos a ir tranquilo, vamos a ir lento chicos Con razón veo porque hay helicópteros Es que están resguardando absolutamente todo Vamos, ahí está Vamos a seguir caminando tranquilamente Y ahí está, vean esto, está enfrente de mí Está ahí, es gigante ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Creo que tengo todo bajo control en este momento Acabamos con este tipo, también con este Y estamos muy cerca de la camioneta elemental Aquí está chicos, lo he conseguido ¡Lo he conseguido! Creo que puedo ir tranquilamente a ese helicóptero Puedo tomar el helicóptero Y soltar una ráfaga Ahí está, creo que lo he dejado inmóvil ¿Dónde rayos está el segundo? Antes de ir por esa camioneta elemental No me puedo meter en problemas chicos Tengo que deshacerme De esas criaturas de la naturaleza Vamos, perfecto Creo que lo he vencido ¡Qué fácil! Vean esto Es una camioneta congelada Chicos, vámonos Tenemos la camioneta elemental ¡Wow! ¡Ey! Mi cubre No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¡El hombre de las nieves está justamente enfrente de mí! ¡Es gigante! Voy a intentar pisarlo Creo que lo he logrado, ¿no? Creo que lo pisé ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! Creo que mejor me voy Creo que mejor me voy de aquí chicos ¡Nos vemos! ¡Hombre de las nieves! Y eso es lo más raro Que esta camioneta es elemental de hielo Y porque todo está completamente congelado Vean, incluso las montañas Absolutamente todo está congelado ¿Será por la camioneta? De hecho, quiero hacer algo A ver, si me bajo de la camioneta ¿Se acabará el elemento de nieve? Vamos a ver qué sucede, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? A ver, a ver Se ha puesto todo normal, ¿saben? Ahora, si me subo nuevamente a la camioneta ¿Se volverá a poner todo en hielo? Vamos a ver esto ¡Wow! ¡No puede ser! Sí, todo se pone en modo congelado Ahora sí, vamos a llevarla a casita Vamos a guardarla Porque, vaya Aún nos faltan más camionetas elementales Por conseguir En este momento nos dirigimos Hacia la segunda camioneta elemental Tenemos el reporte Tenemos la locación exacta ¿De qué crees que es? ¿Elemento aire o elemento fuego? Coméntalo ¡Oh, wow! Hemos llegado Y justamente a tiempo Antes de que inicie la carrera Porque una vez inicie la carrera Y los autos estén volando Sí, porque es el elemento aire, chicos No podremos conseguirlo Así que creo que tenemos que hacer el salto Aunque no quiera Y recuerden que no debo de caer En la locación Debo de caer Un poco más alejado Para no llamar la atención De absolutamente Nadie Voy a intentar caer Arriba de uno de esos globos Para que desde la parte de arriba Pueda vencer a mis enemigos, ¿no? Y robar con mayor facilidad La camioneta elemental Dime que sí Dime que sí ¡Oh, sí! ¡No! Voy a intentar acercarme tranquilamente Y lo primero que me encuentro Son esos camiones De los laboratorios Un main, ¿no? Me imagino que algo Tienen que ver Con esas camionetas Que vuelan Y aquí está la policía Buenas tardes, jefe Buenas tardes ¡Cuál buenas tardes! Ahí está Toma la Felipe Me debías dinero Y todo el mundo ¡Oh! Está armado Está armado el tipo Creo que lo he vencido Son todos ¿No? Hay un montón de gente por aquí Tengo que deshacerme De todos ellos ¡Oh! Son espías secretos, ¿no? Vamos a terminar Con esos tipos ¡Eh, bro! Eso es mi abro ¡Pum! Aquí está Vean esta locura Creo que es el momento De robarla Antes de que venga la policía ¡Vámonos! Tengo la camioneta En mis manos Y vean lo que suelta Es como un tipo Aire o no sé Realmente qué es lo que está haciendo Lo que realmente me preocupa es ¿Esta camioneta Realmente vuela? Esa es la real pregunta Uy, porque si no Esto sí me va a doler ¡Tres! ¡Dos! Si quieren que va a volar Suscríbanse todos ¡Vamos! ¡Wow! No me lo puedo creer Chicos, vean esto No es mentira No lo puedo creer Realmente vuela Esto sí que es una camioneta Elemental Sumamente increíble ¿Qué pasará Si entro a la base militar? Estoy paseando Con mi camioneta Voladora Tranquilamente ¿No? Casualmente Y a ver Ya vimos que este camioneta Elemental De aire Sí vuela Pero ahora La pregunta Verdadera ¿Será que también La camioneta elemental Pueda Así es chicos Pueda Cruzar El mar Pasar El agua Sin hundirse Puede que sea A prueba De agua Probablemente Sí Probablemente Así que en este momento Voy a regresar Por la camioneta Y vamos a hacer la prueba Vamos a hacer La prueba Definitiva Tengo nervios Probablemente Me ahogue O probablemente Esa sea una camioneta Elemento aire Y elemento agua Vamos Hacia allá Vamos a comprobar Si también funciona En el agua En efecto Ha funcionado Vean esto Puedo ver El fondo Del mar Y mi camioneta Va muy tranquilamente Por el mar Impresionante ¿Qué está pasando? He perdido una llanta Esto sí No lo entiendo Vamos a ver Qué opinan Los delfines Aquí delfines Vean esto ¿O será que no es una camioneta Que resista el agua Y mejor dicho Es una camioneta Que vuela? Porque sí Yo estoy viendo Que no toca el mar ¿Saben? Creo que Mejor dicho Sí es una camioneta Tal cual Elemento de aire Vamos por aquí Perfecto Y wow Vean esto Ahora me puedo ir volando A mi casa Tranquilamente Si eso pudo ser La camioneta Elemento de aire Y la camioneta Incluso de hielo ¿Qué harán las siguientes Camionetas elementales? Ok Si era la ruta correcta Estoy en el lugar Indicado Solamente que la camioneta Elemental Está resguardada Por robots Gigantes Tenemos tres problemas Muy grandes Y supuestamente Por aquí deberían haber Militares Es que esto Es una creación especial Y creo que lo estoy viendo La camioneta elemental Está justamente aquí Vean esto Pero ahora El trabajo va a ser entrar Creo que puedo tener Una solución ¿Saben? Ingresamos a la base militar Y rodamos un jet Ahora sí En posición Hacia la misión Espero que eso Realmente salga bien Y no estrellarme Deberían estar por aquí Vamos a ir Tranquilamente En efecto chicos En efecto Los hemos encontrado Hemos derribado el primero Hasta el momento Nadie ha soltado Absolutamente nada Contra mí Esto es extremo Extremo Tenemos al último objetivo Vamos detrás de él Vamos a vencerlo Ahora mismo Me lo llevé con el jet Me expulso Me expulso Salgo del jet Ahora mismo Esto sí está muy alto Esto sí está muy alto Pero no importa Podemos aterrizar Sin problema Y listo Ahora los militares Van a estar muy enojados Probablemente Van a venir por mí Así que debo de vencer A todos Vean esto Les dije que iban a estar Muy enojados Pero furiosos Todo por robar Sus camionetas Elementales Y obviamente Destruir a sus robots Vean Todo esto Tenemos toda una base Por aquí Esa es una de las camionetas Al parecer apenas Lo estaban intentando Y es que creo que montaron Toda una base Aquí no Porque hay camiones Hay casas de campaña Los robots Sí Fueron vencidos Fueron vencidos Con el jet Oh qué alivio Pensé que no lo iba a lograr Pero lo habíamos logrado Y aquí está La camioneta Elemental Se está moviendo sola ¿Acaso está temblando? Probablemente Probablemente Obviamente la vamos a tomar Ahora mismo Y vean el robot Vamos a irnos De aquí Ahora mismo Chicos Creo que tenemos Un problema Y es que No es que la camioneta Está dañada No Es la camioneta de tierra Recuerden que les dije Que estaba como temblando Están cayendo meteoritos Creo que hemos robado La camioneta Pero una de las más peligrosas Así que ahora mismo Tenemos que ir Tenemos que llevarla Hasta nuestra casa Vaya locura De camioneta De naturaleza ¿No? En este momento Voy a poner la camioneta A prueba Si es la camioneta De la naturaleza Debería subir Cualquier montaña ¿No? Y creo que justamente Voy a subir por ahí Vamos a ver Si esta camioneta Lo puede Vamos a ver Que sucede Vamos a ir por aquí Tranquilamente Y Ok Se puede poner complicado Chicos Vamos a subir Una montaña Con la camioneta Elemental Vamos a ver Vamos Vamos Impresionante Impresionante ¿Qué rayos fue eso? ¿Fue un salto? No me lo puedo creer Está muy épico esto Vamos a estacionar La camioneta Elemental De naturaleza Por aquí Y vean Sus faros Son verdes Ahí está Perfectamente estacionada Esto si Es una locura Me gusta Me gusta Pero Aún no acabamos Han creado Una de las camionetas Elementales Más peligrosas De toda la historia Y en este momento Vamos a ir por ella En este momento Vamos a capturarlas Y supuestamente Más o menos Tengo la ubicación Donde es que se encuentra Espero estar en lo correcto Espero estar en lo indicado Y es justamente Por aquí Voy a dejar mi motocicleta Y voy a seguir a pie Y de hecho Me voy a armar ¿No? Hay un montón de seguridad ¿Esos son militares? Si chicos Si son militares Están resguardando la entrada Todo está completamente En el perímetro Así que Vamos a ver como entramos Creo que entraremos A la antigüita ¡Paleando! ¡Wow! Ahí está Hemos derribado al primero ¡Oh no! Él no era ¡No Pedro! No hay que confiarnos Hay que entrar con estrategia Voy a dar la vuelta Por esta parte Vamos a ver si puedo pasar por aquí He acabado con uno Pero no me están buscando Ni nada Eso es lo más raro Y ya me acordé ¿Por qué? Porque traigo silenciador Eso está increíble Creo que he abatido a tres Y uno que sabe en el techo Vamos bastante bien En la entrada habría más Vamos a ver si también están equipados En efecto En efecto También están equipados Pero miren Vamos a vencerlos Vamos a movernos Vamos a agarrar la camioneta elemental ¡Oh! Y nos vamos a ir Pero esperen un segundo Eso no lo tenía planeado ¿Dónde está? ¡Ah! Ya lo vi ¡Oh! ¡Oh! Eso estuvo cerca ¡Pum! ¡Wow! Lo alcanzó a salir Voy a ir por acá Tenemos que ir estratégicos Ya saben Tenemos que encontrar A todos los que estén cuidando la zona Y creo que por acá había otra entrada Así que vamos a ver si está despejado 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 Y ahora creo que podemos acercarnos A la camioneta elemental Pero esperen Esta es toda la seguridad que hay Bueno Hablé muy rápido Tengo seis estrellas Me subo a la camioneta elemental Y vean esto ¿Qué elemento creen que es? Coméntenla ahora mismo ¿Nos subimos? ¡Nos subimos a la camioneta elemental! Y acaba de prenderse en fuego No sé qué está pasando Tengo la camioneta elemental justamente conmigo Y se ha incendiado ¡Vean la llama de fuego! ¡Vean la llama de fuego! ¡Vean la llama de fuego!